En la cuadra del pantano un caballo se ha comprado Eso es tan bueno Gracias Gracias Música No, no, no. 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 La gente que lo miraba, ni un peso por él daría. Solo una corazonada que Rigoberto tenía. Fue gracias a su insistencia, los pisaña le dirían. Vamos a comprar el penco, pa' que te saques la espina. Seis compromisos señores, son los que todo ha cumplido. Seis carreras muy distintas, todas las ganó al hilo. Y a la visión y se digan. Y a una yegua muy bonita, allá en San José de Aura, le ganó a la lagartita. No, no, no. 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 No, no.